Yo voy a leer el relato de Laura Chivite. Hoy, mientras caminaba sola por el camino del río, como hago siempre que necesito descansar la mente, he recordado una conversación que tuve hace años con unas amigas en las que narrábamos anécdotas que nos habían ido contando nuestras abuelas a lo largo de los años. Julia contó que en su pueblo de Jaén hubo una vez dos mujeres dueñas de una frutería que vivían juntas y nunca se casaron. Tenían una pequeña casa en frente del estanco y se les apodó bajo el nombre de las fruteras, feas y solteras. Eran muy amigas. Cuando murió Faustina, una amiga de la abuela Águeda, originaria de Soria, ésta le contó que Faustina era conocida en el pueblo como la que viajaba. Nunca tuvo pareja porque su pasión era viajar. Tenía el pelo corto y le gustaba la fotografía. Esa era la única razón por la que no se casó. Claro, ¿cuál si no? Sencillamente le gustaba recorrer continentes, tener muchas amigas y fotografiarlas. Miyamachi se quedó viuda y con dos hijos a los treinta. Espe, que limpiaba su casa y le ayudaba con todo lo que alguien de esta época no se puede ni imaginar, se había quedado viuda a los veinticinco. Juntas compartieron techo y dolor durante el resto de su vida. Solía encontrarme las abrazadas en la cocina, escuchando la radio y bebiendo vino. Con sendos delantales y sus respectivos estampados de flores y una risa nacida de una intimidad aún desconocida para mí. Un algo extraño me hacía pensar, ¿qué amigas son? De repente, al meter los pies en el arga, lo he visto todo de otro modo. Y sintiendo algo que oscila entre la calma y la pena, me he quedado pensando en todo ese amor antiguo disfrazado de silencio. Gracias. Gracias. Gracias.